Desde el momento en que te vi, sentí un sinfín de sensaciones Sabía que eras para mí, y que en tu piel tendría vacaciones Nos embriagamos de promesas, de tu reinado fui princesa Me diste las llaves, de una nueva vida, de un nuevo amanecer Puerto seguro en tus ojos vi mi futuro, sin esfuerzo y sin empeño Te convertiste en mi dueño, tú eres mi puerto seguro Y al mes con una semana, te quiero a diario en mi cama Te lo digo y lo aseguro, si quieres también lo juro Tú eres mi puerto seguro Sé ni cómo sucedió, como en un mes y una semana La vida entera me cambió, solo sé que te probé y quedé con ganas Si no lo sabes te lo digo, contigo quiero ser feliz Toma este pasaje, vámonos de viaje, encuéntrame en París Puerto seguro, te digo estoy pa' quedarme, que a tu lado despertarme Es un ritual y un volcuro, tú eres mi puerto seguro Porque supe de inmediato, tú y yo no somos pa' un rato Y es cien por ciento seguro, hoy lo mantengo y lo juro Tú eres mi puerto seguro Puerto seguro Tú eres el sitio y el lugar Donde se añora regresar La ilusión de volver a amar Mi puerto seguro En tus ojos y mi futuro Sin esfuerzo y sin empeño Te convertiste en mi dueño Tú eres mi puerto seguro Y al mes con una semana Te quiero a diario en mi cama Te lo digo y lo aseguro Si quieres también lo juro Tú eres mi puerto seguro Te lo mantengo y lo juro Tú eres mi puerto seguro 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 Tú eres mi puerto seguro